Hola a todos y a todas, aquí estoy un día más con todos vosotros y quería pediros perdón por no haber subido en este tiempo ningún vídeo pero es que quería prepararme algo que a mí me gustara y tal y bueno, he decidido que esta caracterización fuera de Jack Skellington que soy gran gran fan de él si, ya, me diréis, solo es un muñeco, es un personaje de una peli hay a quien le gustan unas cosas, hay a quien le gustan otras y yo siento una gran fascinación por este personaje tanto por su personalidad, por todo en sí así que bueno, sí que es verdad que yo ya grabé una caracterización de él pero no quedó realmente como yo quería así que estuve, he estado practicando un poquito como quedaría y bueno, el otro día probando, probando, pues salió esto y bueno, que es lo que sí que quería grabar y hoy me he decidido a grabar esto y hoy lo grabo y hoy seguramente lo subiré a ver si me da tiempo porque tengo que editarlo y todo pero bueno, esta es la caracterización que quería mostraros y si os está gustando lo que veis, pues quedaros a ver el vídeo Niños, niñas y los demás Esto es Halloween, esto es Halloween, la junta ya va a empezar ¡Somos traviesos y a todos vamos a asustar! ¡Mi ciudad! ¡Vamos a gritar en la ciudad de Halloween! Yo soy el monstruo que se esconde en todas partes, dientes apilados, ojos muy brillantes. Yo siempre me escondo detrás de la escalera, siempre tengo arañas en mi cabellera. ¡Esto es Halloween! ¡Esto es Halloween! ¡Halloween! 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 En la ciudad es mi hogar, el día de difuntos voy a celebrar. ¡Mi ciudad! ¡Os encantará! ¡Todo el mundo sabe que algo va a pasar! ¡Mirad dónde vas! ¡Muy bien escondido hay algo que te asustará y te hará gritar! ¡Gritad! ¡Esto es Halloween! ¡Míralo! ¡Qué asco da! ¡Te asusté! ¡Pues hay que ir! Si queréis agostar, final daño y a jugar, brilla la luna en la oscuridad. ¡Vamos a gritar! ¡Vamos a gritar! ¡La ciudad de Halloween! ¡Yo soy el payaso que me hace llorar! ¡De pronto aparece y desaparecerá! ¡Yo soy la tierra y el blanca abis! ¡Yo soy el viento estremecedor! ¡Sombra enemiga del astro rey! ¡Llielo tus sueños de terror! ¡Esto es Halloween! ¡Esto es Halloween! ¡Halloween! 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 ¡Escuchadme con atención! ¡Sin temor no hay emoción! ¡Junto a ti! ¡Yo soy feliz! ¡Trabajando en Halloween! ¡Mi ciudad! ¡Os encantará! ¡Todo el mundo sabe que algo va a pasar! ¡Si ya ves que le compré la clava! ¡Un susto de muerte te va a liberar! ¡Esto es Halloween! ¡No vamos a gritar! ¡Vamos a clamar a un tipo especial! ¡Nuestro Jack es rey de la oscuridad! ¡Todos aplauden al rey del mar! ¡Esto es Halloween! ¡Esto es Halloween! ¡Halloween! 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 ¡ El mejor sé que soy sin quererlo Una dosis muy pequeña de mi encanto fantasmal Y hombres hechos y derechos gritarán Mi esqueleto agité y de pronto grité Y a caballeros valerosos asusté Pero año tras año nada va a cambiar Y me canso un poco de hacer tanto mal Y yo, Jack, el rey del mal Estoy cansado de seguir igual Y es que muy dentro en mi interior Bueno pues si estás viendo esto es que te has quedado hasta el final Y quería dedicarle este vídeo a mi niño que se llama Elis Que se lo dije y se lo prometí que se lo dedicaría a él Porque también le gusta Así que bueno la dedicatoria ya queda hecha Y eso espero que os haya gustado mucho como ha quedado Que sí, que os puede servir para este Halloween Básicamente Que también deciros que tengo muchas ideas para disfraces de este Halloween Y si lo que es empezar la caracterización Supuestamente ya empiezo para los disfraces de Halloween Sí, también es posible También puedo hacerlo Y eso es lo que creo que voy a hacer Que la siguiente será otra caracterización hasta que acabe Halloween Y todo eso Porque a mí si ya me seguís hace tiempo sabéis que la caracterización me encanta Y bueno enseñaros esto Que no sé si a algunos os gustará Otros no Pero bueno a mí sí Que significa mucho para mí Y al final me decidí hacérmelo En vídeos anteriores habréis visto que Bueno con la ajena voy haciendo práctica En la academia y tal Y bueno Ah por cierto Seguramente ya que he pronunciado la academia Las de la academia que dan un saludo Hola Así que bueno nos vemos en el próximo vídeo Darle a like si te ha gustado Y suscríbete para ver más vídeos como este Chao